Veníamos a visitarte, sabemos bien que ya se conmemoró el Día de los Museos. ¿Cómo vienen trabajando? Sabemos que estuviste, a consecuencia de eso, también un viaje a Portugal. Bueno, contanos un poco cronológicamente cómo está la situación aquí en Valle de Medio, ¿no? De este trabajo tan arduo que tienen ustedes. Bien, como vos decís, pasaron el Día de los Museos, que fue en el mes de mayo, y también el primero de junio, el Día de las Asociaciones Amigos del Museo, que, bueno, es un día nacional, dado que lo impuso la Federación Argentina, pero bueno, se celebra también en distintas fechas alrededor del mundo. Y, como decías, nosotros acá en Valle de Medio tenemos la Asociación Amigos del Museo Histórico Regional Cholechuel, el cual, digamos, una de nuestras tareas es la preservación, obviamente, de nuestro patrimonio histórico y cultural, y también la construcción del museo, que es la tarea en la cual estamos abocados actualmente, lo mismo también que el desarrollo de actividades, por ejemplo, en fechas patrias, como ahora el 9 de julio, nuestras actividades interinstitucionales con las escuelas, con otras ONGs y demás de toda la región, para contar nuestra historia y dejar, obviamente, ese legado a futuro, porque, a ver, somos una comunidad muy joven, que a veces uno cuando viaja al exterior se da cuenta de eso, muy joven, y bueno, es el momento en el cual tenemos que escribir quiénes somos y hacia dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las tareas principales del Museo Histórico Regional Cholechuel y de su Asociación Amigos. Y bueno, como te decía, a nivel mundial tenemos la Federación Mundial, que, bueno, está casi por cumplir 50 años, en la cual nuclea distintas asociaciones a lo largo de todo el mundo, creo que son 150 países, algo así, y que, bueno, vienen desarrollando la misma tarea que nosotros, acompañando a otros museos, ¿cierto?, ya sean de arte, históricos, paleontológicos y demás, y bueno, tenemos esta oportunidad de reunirnos cada tanto con otros pares, obviamente, para intercambiar esta experiencia y no solo aprender, porque a veces, como nosotros vivimos lejos de todo, creemos que vamos al primer mundo o a otras ciudades a aprender. Vamos a enseñar también, porque nos pasó, por ejemplo, el grupo nuestro de Amigos Jóvenes de Museos de la Nord Patagonia, que es un grupo de jóvenes que trabajan en museos o en actividades satélites, por ejemplo, en cultura o en turismo, el cual nos nuclea toda esta actividad museística del norte de la Patagonia, de Neuquén y Río Negro, y bueno, toda esa organización regional inspiró, por ejemplo, a la organización de jóvenes en España, para que, bueno, ellos también puedan trabajar de manera regional, y después, bueno, todas estas cuestiones de que ellos ven tan extensa la Patagonia y decir cómo viajan para reunirse y demás, bueno, son cosas anecdóticas que uno lleva, ¿no es cierto?, y se trae, obviamente, esa experiencia de conocer los distintos niveles de organización en otros países, en la cultura, cómo actúa la gente, porque, digamos, esto es un voluntariado, ¿sí?, un 100% voluntariado, en el cual, bueno, cada uno, sin saber del tema o, digamos, estar abocado a ello, ya sea en la historia o en el arte, puede participar de estas actividades, y, obviamente, llevar y traer toda esta cultura, ¿no es cierto?, en la cual estamos defendiendo. Justamente eso te quería preguntar, cuando te estaba escuchando, mientras estabas relatando esta experiencia, justamente eso te quería decir, tu experiencia con el resto del mundo, como representante de la Patagonia, de la Argentina, ¿no notás como que a Argentina no le da la importancia necesaria que tenía que tener nuestro patrimonio cultural, a comparación de Europa, un ejemplo? Bueno, ahí te voy a contradecir en un dato, vos sabés que en todos los congresos y encuentros mundiales, Argentina siempre fue el país que más participó, ¿bien? Hay muchísima gente abocada a esto, pasa que los tiempos nuestros y la exposición nuestra no es la de Europa, ¿bien? Bueno, ¿a qué voy con esto? Todos tenemos problemas de edilicios, problemas de comunicación con los gobiernos, con la gente, todos, eso existe en cada rincón del mundo. Lo que pasa es que nosotros, como argentinos, quizás consumimos más Europa que Argentina. Entonces, si damos esa vuelta de tuerca, nosotros vamos a ver que en Argentina tenemos muy lindos museos y hay muchísima gente trabajando en esto. Obviamente, a veces hay noticias que ocurren en todo el mundo también, demoliciones, atentados a obras históricas, eso ocurre en todo el mundo. A eso apuntaba yo, como un cabildo que le cortaron dos arcadas de cada lado para abrir una avenida, ¿no? Yo no lo hubiese hecho, qué sé yo. Sí, igual, convengamos que estamos también comparando, digamos, civilizaciones que son milenarias a la nuestra, que es centenaria, entonces, bueno, de eso vamos a aprender. Espero que de acá a 2.000 años, que es la edad que tienen varios de los pueblos de Europa, podamos haber aprendido eso. Pero desde ya te digo que hay muchísima gente y se le da muchísima importancia a lo que es el patrimonio argentino. Bueno, a partir de este último tiempo, después de los años 70, el tema de la recuperación y demás de las instituciones, y que, bueno, las asociaciones Amigos vienen a cumplir también esa misión y a divulgar todo el patrimonio que también tenemos. Rodrigo, con respecto al aniversario de Cholechuel, que se viene un año más, un añito más viejo, Cholechuel, ¿qué tienen pensado hacer desde el museo? Bueno, desde el museo nosotros tenemos planteado una actividad que la vamos a estar lanzando en los próximos días. La van a poder hacer desde su casa y desde su teléfono celular. Bien, vamos a tener la posibilidad de recibir sus historias, esos audios. Vieron que cotidianamente mandamos audios por WhatsApp y demás. Bueno, ahora vamos a tener esta posibilidad de que ustedes nos cuenten, a través de un número de teléfono que prontamente vamos a estar dando, esas pequeñas anécdotas históricas que tienen desde la familia, desde sus comercios, desde su actividad, desde su persona, desde cualquier participación en la institución, para después obviamente resguardarlo y tener y difundir esos audios a futuro, que son esos dos o tres minutos de historia que cada uno puede aportar al pueblo, ¿no? Bueno, te agradecemos desde ya todo lo que hacen en nombre tuyo, que se lo hagas saber al resto de la comisión de Amigos del Museo, y seguramente vos me habías pedido antes de finalizar la nota, que querías culminar, digamos, hablando un poco de lo que fue, o lo que va a ser mejor dicho, el Día del Periodista. Sí, así es. Bueno, desde la Asociación Amigos del Museo Histórico Regional, queremos saludarlos, obviamente, en este Día de los Trabajadores de Prensa, y recordarles que, bueno, este año, el 2018, es el centenario, también no solamente de la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, sino de la actividad periodística, ¿sí? Del lanzamiento de aquel diario, el Cátedra Cívica, perdón, de Alfonso Donato, y que, bueno, después le sucedieron otros diarios, El Mentor, El Pueblo, bueno, otros, hasta llegar a la actividad periodística que están haciendo hoy en día con los diarios digitales y El Canal. ¡Gracias!